Este chisme, esto no sé de qué va. Esto, a ver. Me pasan por aquí un tweet que pone admin de Spain dice que dejará staff. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado ahora en Spain? A ver. Que cuando se fue a Marbella, porque hay mucha gente que cuando se fue a Marbella a rolear, los que seguían aquí éramos nosotros. ¿Quién es? Si el server sigue en pie después de Marbella porque había gente que se quedó. Es Zoutek. O sea, cuando el servidor ha cojeado, los que siempre han seguido remando han sido unos cuantos. Zoutek, ¿se quedó a cargo de la policía puede ser? Y luego los que no han aportado nada son los que más tienen... O de la mafia o algo así. Los que más hablan. Entonces, eso a mí me molesta. De la mafia. Me molesta. ¿Lo hice por des? Pues no lo sé. Eso, Tarko se encarga de la poli y Zoutek de la mafia. O sea, yo literalmente he dejado de rolear mi personaje desde hace ya meses para que el server tenga un poco de todo y... Y bueno, que ellos puedan desempeñar sus roles. Lo hice por des y su PJ de Bo. Pero ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero des nunca fue admin. Así que bueno. Pero no, dice... Es que no hace nada y se llena la boca de dar rol al resto. Sí, algo así. Pero no tiene por qué ser admin para dar rol a la gente, ¿eh? Algo así. Y de hecho, mañana tenemos reunión de staff. Y dependiendo de lo que se comente en la reunión, seguramente yo me desmarque del proyecto. Por lo menos a nivel administrativo. Curioso. Zoutek llevaba mafia de armas. ¿Por qué le da rabia que se fueran a Marbella y al volver sean mafia? Porque se le ofreció a... A Dest, que es el streamer con más espectadores ahora mismo de Spain. Se le han dado. Pero el que se está quejando es admin. Sí, sí. De la mafia admin, además, ¿no? La mafia se la dieron a Dec por su actividad en el server. Joder, es que a ver, Degu ha aportado mucho al servidor, obviamente. Y además, que puede cometer errores, pues como todo el mundo, pero en general, muchas de las situaciones que ves intentan no joder al otro player y generar rol. Y sacar rol de las situaciones. Igual que ha estado haciendo Degu últimamente. Creo que lo hice por Degu. Ni esa des, fue a Degu. Joder, pues a Degu he estado viéndolo hacer mogollón de cosas. Degu antes era mafia de armas. Se fue, volvió y ahora pues la está reclamando. Ah, puede que sea por que le quiere quitar la mafia que es de la que se está encargando o Soutek. Bueno, quitar. Quiere encargarse de nuevo de eso. O estoy flipando. No tiene que ser admin, pero generalmente suele ser streamer. Si no, mira, hay aquí. Mafia. Siempre con miles de dólares en el bolsillo, etc. Me gustaría ver algún día algún streamer con un trabajo normal. Pero ¿qué dices de Jackie? Si Jackie cada vez que te metes está roleando dados de darse besitos. Que me parece súper bien. Está rol de telenovela. Está tirando dados para ver dónde le da el besito. A ver. Aquí está quien se haga. Ah, está empezando, pero tú te metes en un directo de Jackie. Vamos a ver los anteriores directos de Jackie. Esto es para que veáis lo que digo. Vaya. Siete horas de directo. En la playa de Chile. Me llamó una persona y me dijo que no usará los condones porque... Hablando de condones, ¿ves? Es que están ahí de rol preadolescente de cachondo y tal que si tiene un dado me pongo el condón del derecho del revés. Me lo pongo en un testículo o en el prepucio. Con tipa de peliconeo. Está bien. Está ahí siguiendo su historia con sus cosas. ¿Qué mafia? ¿La mafia del amor o qué es esto? ¿La mafia de la amistad? ¿La mafia del sexo? ¿Qué mafia? ¿Qué rol de mafia? Durante Marbella hicieron el aguante y c. La mafia de los pajes. La mafia del amor. Qué bonito. Son dos mafias y creo que es porque le están quitando a gente que le compra. Tendría que ver todo el contexto. Lo va a hacer tu puta madre. Yo no. ¿Cómo? Ojalá que dejen en paz. Maos y en cierto modo estoy tranquilo, Brina. No es muy horrible. Pero aquí hay cosas que, hombre, la verdad que molestan un poquito. O sea, el viernes, por ejemplo, hicimos un rol para la policía porque están todos quemados y lo que yo recojo es tener que escuchar. Este, creo que se está refiriendo al rol en el que por Demon le dejaron abandonado. Vamos a ver ahora ese momento. Le dejaron abandonado dos horas y media en la cárcel y luego se estuvo quejando porque estaba mal organizado ese rol y tal y parecía que se estaba quejando de des. Que luego ha dicho por Demon que no. Creo que se está quejando, le está hablando de ese rol. Que el rol administrativo es vomitivo. Y bueno, pues la próxima vez lo va a hacer tu puta madre. Yo no. Se pone chismosa la cosa. Así que bueno, sin más. Mira, es que os voy a poner el... Os voy a poner lo que padeció por Demon. Sí, me lo dice. Pues aquí. Sin más. Vale, es que vais a ver. Para que entendamos un poquito mejor que yo entiendo en parte lo que dijo por Demon. Ya lo dije la otra vez. Bueno, ¿veis aquí la línea de tiempo? Bueno, que aquí él hacía el rol del ruso al que tenían que trasladar. Bueno, aquí le meten en la cárcel en el minuto 0.41. Y aquí está en la cárcel y aquí se tiró todo el rato diciendo bueno, ahora van a pasar más cosas a su audiencia. Pasan 20 minutos. Ahora van a pasar más cosas. Pasan 40 minutos. Sigue en la cárcel. Pasa una hora. Sigue en la cárcel. No está haciendo nada. Pasa una hora y 20. Sigue en la cárcel. Pasan dos horas. Sigue en la cárcel. Ojalá poder ver. Y ya le sacan y le dicen oye, que el rol se acaba. El rol se ha acabado. Ya no hay nada más. Se lo dicen por Discord. Madre mía, madre mía. Y aquí ya dice pues ya está. Listo. Vamos a llevárnoslo. Teams ya sabéis. Y aquí ya empieza la mano disponible por si se cae el helicóptero. Dice pues ya hay que retirar de nuevo al sospechoso. Trasládalo de nuevo a la federal. No, te hemos llevado de paseo. Porque hoy pintaba. De repente ahí me viene el policía. Hoy es el día, no sé cuánto. Vamos a hablar muchas veces. ¿Quién ha hablado conmigo? Han sido tres horas de rol para él en la que le han llevado de federal a la comisaría. Le han metido en la cárcel. Ha estado dos horas y media ahí por lo menos sin hacer nada. No podía hacer nada. Y luego han ido a por él y le han devuelto a federal. Ya está. Y él se había estado preparando el personaje, preparándose el lore para cuando le hiciesen el interrogatorio saber que tiene que contestar y cómo dar el rol a los demás. Entonces, por este lado se entiende que, claro, que le dejaron abandonado y se olvidaron de él. Entonces, por eso decía Pordemon que vaya mierda de rol administrativo se hizo por su lado. Sí que luego dijeron por otro lado que es que lo de que secuestraron a uno de los SWATs y no sé qué y se dio este rol fue improvisado. No sé por qué se empezó a secuestrar a uno de los SWATs mientras revivían a la gente y no sé qué y cambió el rol. Lo que estaba planeado cambió, cosa que puede pasar en el rol, obviamente. No vas a decir es que esto no está planeado, córtalo. Pero también, hostia, es que al chaval se olvidaron de él. Que se olvidaron de él. Hubo un rato que sí, que había policías ahí, pero es que hubo otros que yo creo que no. Que ya ni eso. Ya se fueron. Ya ni estaban ahí. Entonces, pues, se puede entender. Tanto si es streamer como si no. Siendo streamer, encima él estaba como a nivel de espectadores pues los que tuviese, pero que estaba intentando decir, oye, que se vienen cosas, ¿eh? Y había gente esperando a que pasaran cosas. Porque él pensaba que iban a pasar cosas. Oye, ahora se viene, ahora se viene. Y luego ya cuando le avisan, oye, que ya ha pasado todo y se lo ha perdido todo. El asceso a cuatro personas que no saben valorar. No, es que no sepan valorar. Es que hay gente que literalmente se quiere follar el servidor a su antojo y cuando no se lo pueden follar como ellos quieren, pues lo único que saben hacer es echar pestes de cosas que ellos no han hecho. Entonces, pues bueno, ¿qué más? Pero, ¿quién ha hecho pestes? O sea, ¿a quién se refiere aquí ahora, Rotec? Lo único que conseguís con esto es liarla más, Zecalvo. La lío más por explicar las cosas. Solamente. Por explicar el punto de vista de cada uno. Por eso la lío más. Vale. Me cansan y me quitan ganas de hacer cosas por el server. Te envío otro link, a ver. Y esto, me lo puedo esperar de un random, pero que lo diga un streamer en su puto directo de mierda, pues bueno, sin más. ¿Se puede referir al clip de Dest que dijo, ¿puede ser esto? Espera, que saco, saco aquí de la hemeroteca, ¿eh? ¿Puede ser lo que dijo Dest sobre este tema? Dame un segundo, dame un segundo. Aquí. ¿Puede ser esto? Y no. Día de chill como el otro día, ya de chill no tuvo nada. No tuvo nada, tío. Vi que se armó mucho alboroto, tío, lo del otro día. No entendí nada, tío, de verdad. No vuelvo a un puto evento de mierda, ¿eh? No vuelvo a un rol de evento cuando vuelva... ¿Puede ser por esto? Lo de no vuelvo a un puto evento de mierda. Recordármelo, como si fuera en Marbella. No más eventos, por favor. Recordármelo. Cuando hay un evento, rollo... Nos vamos con Bob. Paso de los eventos, tío, de verdad. Qué pereza. Además, los putos roles administrativos que van arcadas, tío. Vale, sí. Yo creo que es esto. Cuando hay un evento me lo decís y entramos con otro personaje, tío. No más eventos como cuando estábamos en Marbella. Yo creo que es esto. No eventos. No eventos, tío. DeKarms, que anda por esos cuatro meses. Muchas gracias. Te agradezco mucho. A ver, su opinión y que le tire por eso es equidad. A ver si es verdad que no dijo hay roles administrativos que se pueden hacer mejor y no se están haciendo bien. Es que dijo un evento administrativo de mierda y roles administrativos quedan arcadas. Igual fue un poquito la forma a lo que le tocó la polla a Zoutek. Puede ser, ¿eh? Zoutek también dijo que The Cube le dieron mafia por tener números. Me lo creo. Me lo creo. Pero no... Aquí estuvo Tarco, ¿eh? Para ello. No son favoritismos. Son consideraciones. Gracias por apoyarnos y seguir aquí dándonos amor. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Voy a rolear y pasarlo bien. Lo que sí que es verdad pues eso que voy a dejar de invertir tanto tiempo en que la gente se lo pase bien. A pasármelo bien yo. Totalmente lícito. Sin más. Esto por aquí dice que cuando se fue a Marbella a robar servidor más de mil horas. ¿Sabes? Mil horas en el servidor. Aquí, aquí habla de lo de Marbella. Porque hay mucha gente que cuando se fue a Marbella a rolear... Vale, aquí contesta ¿Por qué están hablando de que vas a dejar la administración? ¿Vale? Y contesta esto. Pues... Porque hay mucha gente que cuando se fue a Marbella a rolear los que seguían aquí éramos nosotros. ¿Sabes? Si el server sigue en pie después de Marbella porque había gente que se quedó. Y este es el clip. O sea, cuando el servidor ha cojeado los que siempre han seguido remando han sido unos cuantos. Y luego los que no han aportado nada son los que más tienen... Los que... Los que más hablan. Entonces, eso a mí me molesta. ¿A qué le decís los que más números tienen? Y luego los que no han aportado nada son los que más tienen... Los que... Los que más hablan. Entonces, eso a mí... O los que más tienen que callarse. Me molesta. Simplemente es envidia. A ver, yo... Lo que os digo... La envidia creo que es una excusa barata y que siempre hay algo más profundo detrás. Yo cuando decís... Lo digo sin maldad, ¿eh? Pero cuando decís... O veo un comentario de alguien esto lo hace por envidia porque alguien está hablando de algún tema o está criticando lo que sea es por envidia. Ese comentario de es por envidia lo estás diciendo por totalmente desconocimiento o porque no entiendes lo que está pasando. Yo no entiendo mucha parte del contexto quizá de por lo que lo está diciendo Soutek. No imagino poses por envidia y ya está y me quedo tranquilo. Yo creo que hay cosas más complicadas que eso. O sea, yo literalmente he dejado de rolear mi personaje desde hace ya meses para que el server tenga un poco de todo y... Y bueno, que ellos puedan desempeñar sus roles. Y bueno, esto es lo que ha comentado y ya está. Algo así. Seguramente yo me desmarque del proyecto por lo menos a nivel administrativo. Y Soutek se va de la administración de Spain probablemente. Esto que estamos comentando ahora es salseo absolutamente puro y duro pero del roleplay dentro de la administración el porqué que ha pasado no sé qué no sé cuánto yo no voy a entrar a lo personal si se caen mal o mierda de parejas o cosas. Y luego me pasa en esto también también dijo esto. Yo lo que no voy a hacer después de cinco meses de haber sido Amazon Prime y no haber podido rolear nada de nuestra mafia es regalarle a roles a una mafia que acaba de empezar y que realmente es una mafia porque da viewers ya está. Punto. Vale. Más claro el agua. Más claro que el agua. Pero no es un regalo Soutek es una consideración. Un saludo taco. No vale. Sí copa. Yo lo que no voy a hacer. Dice que mantuvo el server pero no dice que no había role solo tiros. Claro. Si él se dedica a la mafia entiendo que dentro de sus roles pues eso. Si él está está activo en el servidor y se dedica a los roles agresivos de bandas y tal pues obviamente y no hay nadie más tirando roles de otro sitio pues obviamente lo que más había era eso. No quieren dar rol no quieren ser mafia quieren protagonismo. Al final todas las bandas los eligen porque les cumplen más que su mafia. Entonces ¿qué le hacemos? Yo es que es lo que os digo o sea llevo tiempo diciéndolo si es que hay que eliminar a la administración no lo digo porque hay que eliminar a Solte porque la haga mal o a este o al otro es que hay que automatizar las cosas hay que plantear en base a scripts que se pueden hacer todavía muchísimas más cosas igual que hacer en Nofficial y otras historias automatizar ciertas cosas y ya está y luego con una supervisión es que tengo que tengo que tener una mafia ¿y por qué no pones unos sistemas IC en el que tú puedas conseguir lo que sea? Que tú puedas conseguir tus laboratorios tus drogas tus sistemas tus crafteos tu poder pero te lo tengas que ganar IC y ya está sin que sea todo un farmeo pero hay que plantarlo bien no voy a explicar ahora todo un sistema completo ilegal para hacer esto pero se pueden hacer otras cosas literal antes de Marbella él solo su rol era en el casino jugando por rolazo de ludópata ¿qué pasa? Su Utex y su mafia son Amazon incluso solo hacen entrega los jueves porque entonces pierde valor la mafia porque pierde valor la mafia administrativa porque es que tú te puedes crear una mafia IC o sea yo lo puedo repetir cuando tuvimos cojonudos en la V1 que implementé sistemas en los que la gente tenía que encontrar contra las cosas y no era tanto farmear que sí había su parte de farmeo pero no era solo farmear niveles pero hubo gente que encontró la manera IC de hacerse con el control y venta de armas ¿vale? y hicieron una mafia IC eran los más poderosos tenían controlados a todas las bandas ellos solos IC controlaron a las bandas y las armas y todo y porque teníamos unos sistemas que lo podían controlar ya está Spine está mortísimo Ceci Cristo ¿tú qué dices? anti-roll que ya te vimos el lunes haciendo el calvo por ahí ¿en Family o en Saga? ¿tú qué haces aquí? Calvazo ¿para qué te metes a un servidor? tira formulario entras para robar un coche de policía y tirarte a rodar por la montaña ¿qué haces? da unas explicaciones calvazo da unas explicaciones que encima nos ponemos a comentar esto y te pidas de clases caqueándote ¿esto qué es? da la cara la cara anti-roll ¿a qué vino eso?